Y hacerles reír a ustedes, hay una distancia que no sé por qué no hemos de salvar. Y efectivamente la salvaron. No hablaban de política pero no hacían otra cosa. En el Madrid Cómico había escritores de una calidad literaria extraordinaria. Entre ellos, por ejemplo, Clarín. Una señora le dice a su sirvienta, no entiendo por qué no viene la gente ahora a la playa, que es cuando se está bien, porque no hay casi gente. Es un chiste publicado en el Madrid Cómico, pero es un chiste de Jacinto Benahente, que era un hombre agudo y excepcional. El horror irrumpe en la vida de los españoles. Antonio, con 17 años, se incorpora al ejército y participa en el baile maldito, como tuvieron que hacer a su pesar casi todos los españoles. Esto de la guerra es un tema que es muy difícil de hablar, porque no se entiende, porque nadie lo entiende. Los jóvenes es imposible que entiendan por qué yo, un chico de 17 años, se va a la guerra, a una guerra civil, pero ¿por qué? No se puede entender. Pero en fin, como no se puede entender, pero sucedió. Sucedió que en aquel momento había una crispación, había un tal, no sé qué. Mi familia era carlista, imagínate, carlista. Y yo era brequepé, ¿qué iba a ser lo que era? Y entonces fui a la guerra civil como todos los jóvenes fueron. La perplejidad de la incomprensión absoluta ante la infinita estupidez del ser humano se instalarán ya para siempre en la vida y obra de Antonio. Sucede que yo estoy en una peluquería en la palaza del Tórico, en un balcón, oigo unos ruidos en la plaza, me asomo al balcón y asisto al espectáculo tremendo de fusilar por tiros de pistola en la nuca a 13 personas que iban bajando de un camión y los fusilaban allí mismo en la plaza. Aquello fue para mí una catástrofe, una catástrofe absoluta, ¿no? Pero, claro, entonces pensé, ¿a dónde me he metido yo? ¿En qué cosa me he metido yo? ¿Cómo es posible que yo tenga que ver con esta cosa? Yo creo que Antonio es el hombre más identificado con la paz que yo conozco. Una guerra civil cruentísima, crudelísima y absurda. Bueno, una guerra civil. El recuerdo que yo tengo de aquellos años es un recuerdo terrible. Hay que entender cómo era España en el año 1941. La guerra había acabado y la guerra, yo de la guerra me acuerdo, sí, terrible, pero me acuerdo mucho más de la posguerra porque la guerra, al fin y al cabo, se acabó. Pero es que la posguerra no se acababa nunca. No había nada, no había café, no había, yo qué sé, no había nada. Era un clima de hostilidad, ¿no? Por mucho que se quisiera cantar la victoria, que ya es penoso cantar la victoria de unos españoles sobre otros. Una serie de publicaciones siguieron la tradición crítica del Madrid cómico en los años 20 y 30. Buen Humor, la ametralladora de Miura, mantienen sin romper la línea de desmontaje social iniciada en el XIX. Incluso Antonio publica una revista de humor en el ejército, La Cabra. Mientras los españoles entierran sus muertos, visitan los cementerios y los vencidos a sus presos y hacen la cola del racionamiento, aparece de repente un rayo de luz. A la España de 1941 le llega la codorniz. En ese ambiente sale una revista que se llama La Codorniz, con un chiste donde dice tono. Está usted muy cambiado, don Jerónimo. Y decía, pues si yo no soy don Jerónimo, y dice, pues más a mi favor. La primera codorniz era un prodigio de invención, de variedad. Nunca se repetía, nunca había un número parecido a otro. Bueno, cada número era una sorpresa, era un hallazgo, era un deslumbramiento. A los jóvenes, sobre todo y a muchos, nos dejó patidifusos. Y a los viejos también, pero los viejos se indignaban, se echaban sapos y culebras, odiaban a La Codorniz, la odiaban. Lo estupendo de La Codorniz es que ayudó a la gente a perderle el respeto a cosas que no lo merecían. Cosas rancias de una España que todavía arrastraba una sociedad del siglo XIX. La Codorniz fue una cosa gloriosa en una España tremenda, triste, empobrecida. Aquello fue una liberación. Decía Miura, yo recuerdo que La Codorniz nació para tener la actitud sonriente ante la vida, para quitarle importancia a las cosas, para tomarle el pelo a la gente que veía la vida demasiado en serio, para acabar con los cascarrabias, para reírse del tópico y del lugar común, para inventar un mundo nuevo y real y fantástico y hacer que la gente olvidase el mundo incómodo y desagradable en que vivía. La Codorniz nace en ese muy triste año de 1941 de la mano de Miguel Miura, quien traía ya consigo un bagaje creativo fuertemente influenciado por tres personajes esenciales, Ramón Gómez de la Serna, el autor de las greguerías, Enrique Jardiel Poncela y Charles Chaplin, Charlotte. Todos ellos estaban a su vez fuertemente marcados por el surrealismo, la corriente creativa que alimentaba casi todo lo que se considerase vanguardia en los años 20 y 30. El surrealismo es un modo para unir los realmos de las experiencias, conscientes e inconscientes tan completamente, que el mundo del sueño y de la fantasía se junta con el mundo cotidiano racional, en una realidad absoluta, una surrealidad. Greguerías y surrealismo fueron los ingredientes que produjeron la Codorniz. Se trataba, como decía Edgar Neville, de triturar una civilización burguesa y falsa que traía rinqueando un siglo de concilería prendido a los faldones del último chaqué. Ramón es el precursor, el precursor de la Codorniz, por lo tanto, el precursor del humor de ahora, del humor nuestro, de nuestro humor. Era el gran humorista, el gran escritor, el gran innovador, sobre todo, el gran innovador. Un personaje gracioso y divertido y absurdo que en la casa mía de Alcalá Burguesa estaba muy mal vista porque era muy original y decía cosas totalmente distas a todo el mundo y había estado en Egipto y tenía fotografía y muchos libros y allí que ellos no lo apreciaban y decían, esta es la hermana de un insensato que ha hecho unas cosas por la radio y le hablaban, incluso mi padre, con un tono un poco despectivo. Y mi asombro fue cuando yo empiezo a trabajar con Edgar, que le admiraba yo tanto a Edgar y lo encontraba tan maravilloso y resulta que Edgar era adorador y admirador total de Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna podría ser un faro que influye mucho en los demás pero que no deja de ser faro y de isla. Ramón, además, que había sido genial y lo seguía siendo, pero después de la guerra y después ya se desvirtuó, Ramón se apagó, se nubló, vivía mal, no tenía dinero, vivía fuera de España, no sé, se nubló, Ramón se eclipsó. Jardiel fue el primero de la generación, el primero que triunfó en la generación, el primero. De alguna manera renovó el teatro español, irrumpió con estrépito. Según él decía, quería darle al teatro un padre que era el humor y una madre que era la poesía. Jardiel decía que era más difícil definir el humor que pinchar una mariposa con un postre de telégrafo. Tono y Miura y Edgar Neville pueden ser unos continuadores que introducen ya una gracia, un humor más directo. Hicieron un humor extraordinariamente inteligente para gente que aspiraba también a la inteligencia. La codorniz la creó un grupo de gentes que José López Rubio llamó la otra generación del 27. Miura, Tono, Edgar Neville, Herreros, el propio López Rubio, maestros y genios del humor y de la poesía que merecen tanto reconocimiento como los oficialmente llamados la generación del 27. La generación del 27 a la que nos referimos es de una manera muy especial la generación poética. Es la generación de Federico García Lorca, de Rafael Alberti, de Salinas, de Alto Laguirre, de Vicente Alexandre. Esa generación del 27 es más bien una generación que hace teatro de una manera muy especial. Pues Edgar Neville, José López Rubio, Tono, Miura y esa generación tiene una influencia directísima en el humor de Mingote. De América llega un humor social, poético, revolucionario y progresista de la mano de un harapiento vagabundo que se convertirá en el primer fenómeno de masas a escala mundial que produce la industria del cine. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.